Es una pasión más que nada por la música que me hacía trabajar y al mismo tiempo cantar. Y la gente lo hacía, me compraba más que nada porque le cantaban la canción y aquí no es cantar. Y ya me cansé con la primera o segunda canción. No, te siguen pidiendo y el ruido del mar no te deja ni cantar y tienes que cantar más recio. Y yo me traía la comida y yo estaba llorando. ¿Por qué estás llorando? Porque no había cantado. El flaco me escucha, ¿qué tiene el morro? Y ya volto yo y como que me ubicó. Y Julio Presión me pasa su micrófono. Y cuando canto La Gitanilla, como yo la canto, se quedó acá. Y hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes. Oigan, de verdad nos da muchísimo gusto porque hoy nos salimos un poquito del estudio. Andamos turisteando. Nos invitaron y venimos especialmente a platicar con harto talento que tiene Mazatlán, Sinaloa. Harta gente que de verdad, híjole, aquí levantas una piedra. Y sale un talento, sale un cantante, sale un músico y eso nos da mucho gusto. Entonces, tenemos que venir a comprobar todo eso. Y hoy nos da mucho gusto saludar aquí a Ulises Franco. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Muchas gracias por la atención. Es cierto lo que dije, ¿verdad? Que aquí en Mazatlán. Sí, como lo ves que usted levanta una piedra y sale un cantante, sale un músico, sale un tubero, ¿sabes? Qué chido. Somos la tierra de la música aquí, Sinaloa. Qué padre, qué padre. De verdad que sí. Gracias por esta plática porque de verdad es bien interesante conocer a todos estos jóvenes porque estás bien chavito que van empezando y van arrancando en la música. Y además que les está yendo muy bien. Ulises, cuéntale a toda la gente cómo es que nace tu gusto por la música. ¿Cuántos años tienes? Porque los hombres sí pueden decir la edad, ¿verdad? Las mujeres no. Tengo 17 años. Mi vida es una criatura. Mi inicio por la música, más bien mi pasión, empezó cuando yo tenía aproximadamente como entre 4 o 5 años yo ya escuchaba música de Michael Jackson. A mí, mi, mi, bueno, donde vivíamos, donde vive mi abuela ahorita, que yo me quería con mi abuela, al lado vio como unas rocolas que le echas un peso y pones una canción. Y yo me acuerdo que yo iba, me daban 5 pesos y yo le echaba, ponía 5 canciones de Michael Jackson. Y así ahí me quedaba escuchándolo y bailaba y me hicían los pasos de él y todo. O sea, ¿sí le hacías en los pasitos? No, yo todavía soy fanatísimo del real pop. Y eso fue como que, eso fue la primera música que yo empecé como a escuchar, a desarrollar mi oído. Luis Miguel también fue uno de ellos. Ariel Camacho cuando iba empezando a pegar. Yo tenía como entre 2, 10, 11 años, fue cuando yo ya me dancé a lo que es a trabajar de la música. Yo ya venía aquí lo que nosotros los músicos le llamamos huipa, a venir aquí a cantar sobre el malecón, taquerías y todo eso. Pero en sí yo ya empezaba a trabajar, no en la música, pero también cantaba vendiendo bonais. Y cada vez que me compraban un bonais, también vendía bollitos de elote, bollitos de plátano. Les cantaba una canción. En lo que es la playa, en la huipa, pues, que le llaman. ¡Wow! Yo lo hacía porque me gustaba, la mera verdad. Necesidad siempre va a haber, pero el gusto es una pasión más que nada por la música que me hacía trabajar y al mismo tiempo cantar. Y a la gente le parecía como que, ah, es el morro que canta, vende bonais, vende bollitos, lo que sea. Pero, ay, me regaló una canción. Y la gente lo hacía, me compraba más que nada porque le cantaban la canción y así. De hecho, hay 2, 3 videos ahí en el Face, en YouTube, donde salgo así vendiendo bonais y canto una canción. Afuera de la escuela, terminaba de, de, salía de la escuela, iba por el carrito, me esperaban afuera, un tío mío que también vendía. Y ya me ponía el traje y todo y me ponía a cantar ahí con el traje de bonais y todo. ¿Cuántos años dices que tenías? Yo tengo, yo tenía aproximadamente 10 años. Y ya andabas chembeando en eso. Sí. Digo, me imagino que para la gente era como algo muy atractivo ver a un niño porque se les hace como tierno, ¿no? Sí, más que nada por eso. Y aparte, con una bonita voz y que les regalabas una canción, me imagino que eras el que más vendías ahí del negocio. La verdad, sí vendía muchísimo, también, tanto como bollitos, tanto como, bueno, ahí fueron bollitos, venían 180 bollitos diarios. ¿En serio? No me acuerdo cuánto me daban por bollitos, 2 pesos, no me acuerdo. O sea, ¿no tenían un precio los bollitos? Tenían, los damos, me acuerdo, primero los damos a 10, suben a 12 y al último los damos a 15. Ok, pero se llevaban su canción gratis. Sí. Oye, y en este tema, porque digo, hablas de que estabas muy chiquito, todavía estás chiquito, pero más chiquito que ahora. Estaba más chiquito todavía. Pero en ese tema, la escuela, ¿qué pasaba? Estudiaba. Sí, estamos en la primaria. Y todavía sigo estudiando. Ay, ¿qué estás estudiando? Yo, ahorita estoy abierta, la preparatoria abierta, pero en ese entonces cuando trabajaba lo que éramos, vendiendo bonadas y cenagüipas y todo eso, iba a la secundaria. Estaba en primero y en segundo de secundaria. En segundo me pasó lo de la pandemia a todo mundo y pues ya no pude seguir estudiando. Estudiábamos en línea y todo eso, pues más tiempo de trabajar me daba y al mismo tiempo de estar ahí en la escuela y eso. Me salí de la escuela porque me tocó, bueno, eso ya poco a poco, pero entré con el flaco y me tuve que salir de la escuela. Me puse a estudiar la abierta y todo eso, pero sí, seguimos estudiando. Oye, qué padre porque en ocasiones, digo, por irse por el tema de la música, dejan a un lado lo que es el estudio, ¿no? Y como siempre los papás dicen, ay, primero la escuela y luego ya lo demás. En este caso, ¿a ti qué te decían? Que te querías dedicar a la música y de alguna manera, y te da risa porque seguramente algo te dijeron. No, sí, muchas veces. No, tienes que estudiar, ¿no? A mí al principio no me dejaban. ¿No te dejaban hacer la música? Yo me venía a la huipa porque normalmente es en la mañana o venirte en la noche a las taquerías y dar un repasón al malecón a la gente que se queda tomándola así. Yo me venía más en la noche, le daba de 6 o 7 a 12 de la noche. Pero para ese entonces mi zapata no llegaba porque mi zapata trabajaba en la madrugada, se iba como a las 4 o 5. Y llegaba hasta la madrugada y mi mamá se dormía temprano, mi mamá se dormía a las 9 de la noche. O sea que yo me salía, le decía que iba a ir al campito porque vivíamos al lado del campito. Y le decía que ahí estaba, me mandaba mensaje, aquí estoy en el campito. Y yo ya estaba aquí en la huipa trabajando. Pero yo lo hacía porque me gustaba y porque yo sabía, la gente me decía que yo tenía un talento. Y a veces uno no quiere caer en cuenta y yo no caía en cuenta hasta que más la gente me decía, me decía, me decía. Y creo que fui desarrollando ese talento porque aquí te haces callo. Aquí no es cantar y, ah, ya me cansé con la primera o segunda canción. No, te siguen pidiendo y el ruido del mar no te deja ni cantar y tienes que cantar más recio. Y quieras o no, uno hace callo y la gente me miraba chiquillo. Era el más chiquito de la huipa, tenía 12, 11 años ya cuando ya le estaba dando machín. Y la gente me contrataba machín, pues era algo diferente, un morrillo cantando. Oye, ahora que dices, en este asunto de la huipa, la gente que nos ve en otros países y en otros estados de la República Mexicana, la huipa es que los músicos se vayan a cantar a la orilla del mar, a la gente que está ahí disfrutando, o que se vayan al malecón, en este caso aquí, aquí en Mazatlán. O sea, es como quien dice un trabajo de músico informal, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Tanto como vendas tus canciones, si vendes 15, 20, 50, pues si vendes 100, pues te va mejor que si vendes 20. Ok. Pero también a la huipa se le llama, cuando vas a una planta, nosotros le decimos planta como que, tal lugar te contrata, te da una base, 2,500, 3,000 pesos porque cantes tres horas. A que me tocó, me tocó trabajar así y ya tú vendes tu canción y eso se le llama huipa. Ah, hay una planta, le decimos los músicos, hay una planta, dan tanto de base, ma huipa. Y así me tocó trabajar a mí y en Hastaquerías también ir cantando tus canciones y pidiendo por la mesa, también se le dice huipa. Ok, digo, ahí está aclarado el punto, entonces de alguna manera podemos decir que Ulises Franco nace, digo, literal, nació y se fue a la huipa, porque estás bien chiquito. La huipa fue mi escuela mucho, como dos, tres años. Y en esta parte que dices, yo me tenía que salir y no le avisaba a mi mamá, le decía que andaba en otros lados, ¿cuándo se enteran de que no estabas en el campito y andabas en la huipa? Yo recuerdo que mi papá una vez llegó y llegó temprano y me marcó, yo tenía un cacahuatito que me había regalado mi papá y nomás fue pura llamada y ya me marcó, me dice, ¿dónde está? Mi papá siempre ha sido como que muy serio, muy, ¿dónde estás? Aquí ando en el campito, aquí estoy en el campito, no te veo. Me dice, aquí ando con mi abuela, mi abuela había dos cuadras y voy para allá a ver si es cierto. Pues yo no la hacía de llegar de aquí hasta el malecón hasta con mi abuela. La neta le dije, no le dije así, papá, que la neta estoy aquí en la huipa. ¿Qué es eso? No me dijiste dónde es, ¿qué es eso? Nomás que ando con tus cosas. Me empezó a regañar. Estoy aquí por el malecón con un camarada que toca la guitarra y estamos aquí ofreciendo canciones. Y hombre me regañó, machín, 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 ya no me dejó. Y de todos modos, mi mamá se me empezó a dar cuenta, mi mamá me empezó a tapar. Ok. Me empezó a dejar, sí, porque más que nada porque yo aquí ganaba 150, 200 pesos, 300 pesos cuando me iba bien. Y ese dinerito mi mamá lo hacía como para que yo me enseñara a trabajar. Y yo le pedí permiso bien, mamá, la verdad es que ese dinero, pues, me gusta trabajar, simplemente. A mí, aparte de mi talento, aparte de lo que me gustaba hacer, me gustaba trabajar, me gustaba tener un pesito en la bolsa. Y por eso, más que nada, pues, yo me venía y le trachaba machín. Y entonces tu mamá fue parte fundamental para que tú pudieras seguir trabajando, ganando un dinerito y aparte explotando tu talento de alguna manera, ¿no? Y como todos los artistas, porque digo, eso es lo que eres, nos regalas tu arte con tu voz, hay un brinco, hay un pequeño brinquito a lo mejor en donde dices, híjole, ya no soy tan de la guipa, entonces ya tengo un foco público. Yo recuerdo, y te lo voy a decir, en el primer auditorio Telmex de Luis Ángel El Flaco, ahí fue donde yo te vi, yo te vi cantando. ¿Ese fue, o podrías decir que ese fue el salto ya a un tema más profesional o hay algo antes? Que ese concierto en sí marca mi, se puede decir que marca lo que es, es Ulises Franco, porque fue la primera vez como solista de Luis Ángel El Flaco en el auditorio Telmex, pero fue mi primera vez en un escenario en el auditorio Telmex, abriéndole a Luis Ángel El Flaco. ¿Qué escenario? Porque no es nada fácil, perdón que te interrumpa y tú me lo vas a platicar ahorita, para ningún artista, porque creo que es lo más complicado, porque la gente que va a ese auditorio va a ver al artista estelar, ¿no? Y de pronto, híjole, ¿cómo va a reaccionar? La gente de Guadalajara también es gente bien especial para el tema de la música, ¿y a ti cómo sentiste ese recibimiento del público? Fíjese que yo, de nervios, de que ando yo, ay, me voy a subir al escenario, nunca he tenido nervios porque siento que yo a la gente, gracias a Dios, en un escenario le caigo bien porque transmito una energía positiva y siento que tiene que ver más como lo que transmite un artista que como sea la gente, porque la gente siempre es, en donde sea es igual, en donde sea es la gente, no voy a decir así, pero la gente siempre busca algo malo de una persona. Lo voy a decir así, y la gente siempre como que trata de verme bien, pues eso, completamente agradecido. Ese día lloré yo al último, no me la creía, aquí está Luis Valdés, que es como mi padre también, me ha enseñado muchas cosas. Y me tocó verme llorar, le tocó verme llorar en el auditorio Telmetz, que le decía, la gente me siga pidiendo fotos al último, ya no había ni gente y la gente me hacía cola para pedirme fotos y eso fue, es algo que yo no sé cómo transmitirlo, no sé cómo expresarme. Y si lo transmites al momento de estarlo platicando, déjame te digo, porque vuelves a vivir esa emoción de haber estado en ese gran escenario, pero te presentas al lado de un gran artista que es Luis Ángel El Flaco, y tienes el mismo apellido que Luis Ángel El Flaco, ¿cómo se da ahí esa relación que hay ahí para que te haya invitado? Porque digo, sabemos que El Flaco es un artista muy sencillo, muy humilde y que siempre apoya los nuevos talentos, ¿no? Pero, ¿cómo es la relación ahí con El Flaco? ¿Por qué? Les voy a contar un poquito de antes, todavía la huipa, pero ya eso fue en la pandemia, en la pandemia los músicos no nos dejaron venir a trabajar aquí en la huipa, a lo que es la playa, todo el área que sea pública, negocios, todo eso por cuestión de higiene, y todo eso por el COVID, no nos dejaron tocar, pero a algunos músicos se les prende el foco de ir a los semáforos a tocar, y eso se hizo famoso entre la musical porque tenemos grupos de 500, 600 músicos, que todavía no estaba yo adentro, pero un amigo mío que estaba en uno de ellos me jaló, y empecé a tocar en los semáforos, al lado de un 8 conectaba una extensión y ponía una bocina y una guitarra con un amigo mío, salió con mi compa Pipa, que ando por ahí, el que fue con el que comencé yo, y ahí empezamos a tocar, lo voy a resumir un poco, una vez llega una combi que decía LAR Music, y yo no sabía que era el de Luis Ángel el Flaco, con despensa, estábamos, mi amigo que tocaba la guitarra era una muchacha que era de mi novia en ese entonces, que nos ayudaba a botear, a pasar por los carros, a decir, ay, con el que gusta cooperar y así, y Luis Ángel iba manejando, pero iba con un cuero, casi una guarra, yo no lo conocía al instante, pero nos regaló una bolsa de despensa, y en cuanto habló, yo siempre he sido fan, cuando estaba en los recorditos de Luis Ángel el Flaco, y ahorita como solista, pues más. No hay una canción que no me sepa ahorita como solista, el Flaco, y más de recorditos, y empecé a cantar una canción, debajo de los laureles, y volteé y se ríe el Flaco con el cubrebocas y, pues, ¿estás el Flaco? le dije, y se rió y se quita el cubrebocas y me saluda Machín, y ya me regaló dos, me dio dos bolsas de despensas como de unos tres kilos, era bien surtida la bolsa, y esa fue la primera vez, ya le dije muchas gracias, y aquí vamos a estar viniendo a apoyarlos, sí lo prometió, volvió a venir y nos volvió a regalar despensa, y para la siguiente vez que fue para allá, para donde estábamos tocando, fue en un Mustang con su hija, y volvió a tocar la canción y se quitó el cubrebocas y me saludó, ahí empezó como que la conexión, ahí ya me ubicaba el Flaco, después de eso, pues, yo seguí yendo, nos dejaron ya trabajar lo que era el área de playa otra vez, y seguí viniendo, y un día que yo me iba caminando hasta allá, hasta la casa, de aquí me iba caminando, un día que pasé por el Alcurnia, por el Alcurnia, restaurante del Flaco, para que le caigan, está bien bueno, y yo escuché que estaba la música, escuché la voz de Pancho Barraza, de Les Bincas, el Jackie, el Flaco, pero yo sabía que era de un artista, pero no me acordaba de quién, no sabía de quién, y yo vivo a tres cuadras de Alcurnia, a tres, cuatro cuadras de Alcurnia, o sea que se escucha toda la música en vivo, y se escuchaba un escenario grande, pero yo pensé que eran bocinas, y en eso dice Pancho Barraza, desde Alcurnia, y que no sé qué, pero yo pasé cerquita de ahí, no pasé por el Alcurnia, me regresé, y vi que estaba una cola, como no le miento, unas 300 personas haciendo fila, y yo me fui directo para la casa de mi mamá, porque si llegaba a la casa de mi mamá, o sea, a mis papás, no me iban a dejar salir, y yo le dije, no, es que están ahí los artistas, y yo quiero entrar, y ella se puso a mandarle mensaje a todos los artistas, ingenuidad, pues, nunca le contestaron, porque pues estaban ahí cantando. ¿Tu mami les mandó mensaje? La muchacha, la que era mi novia, les puso a mandarle mensaje, mi novio quiere cantar una canción con ustedes, déjenlo, y yo le dije, es más, me voy a jalar, me voy a entrar porque voy a entrar, pues me fui para el Alcurnia, y cuando llego, me fui hasta adelante, la gente me empujaba, me decía que me quitara, que no me metiera, y era un barache yo, y venía de la arena, de la playa, y ya pues, llego y me dicen entrar, ¿a qué vienes, morro? No, pues es que quiero cantar, denme chance, no se van a arrepentir, les aseguro que va a cantar bien chilo, déjenme cantar una rola con quien sea, pero quiero que me escuchen, lo que quiero es que me escuchen, y uno de los trabajadores de ahí, me dice, no te voy a dejar entrar, yo soy el dueño, y en eso sale el socio de Luis Ángel, el flaco, que es Luis Valdez, que aquí está presente también, que ahorita también lo recalqué, que es una persona que me ha enseñado muchas cosas, sale, ¿qué está pasando aquí? y le pregunta al muchacho que estaba en entrar, ¿quién es este morro? o ¿qué onda? que quiere cantar, dice el morro, que canta bien chilo, y se ríe, burlándose, dice el otro muchacho, ¿a poco así? dice Luis Valdez, ¿y qué vas a cantar mi o qué morro? dice, yo soy el dueño de este, de este, de este, bueno, yo soy el dueño de esto, me dijo, y, me dice, te voy a dejar cantar una canción, pero, a la primera, si no canta chilo, vámonos, me dice, así, porque hay mucha gente, y no voy a perder el tiempo, o sea, no me conocía, se vale, sí, claro, pero lo dijo, como también haciéndome el paro, ya entré yo, me fui directo, pues con el flaco y el mimoso, que eran los últimos, que estaban cantando, le pide el paro al mimoso, pero, ya estaban bien atareados, ya tenían, cinco o seis horas tocando, ya se querían dejar, la penúltima canción, era la última canción, le pide el paro al mimoso, al mimoso se le fue el rollo, o sea, que ya no pude subir a cantar, me mira Luis Valdez, y me dice, no, ¿qué vas a cantar, morro? ¿ya comiste? no, no he comido, siéntate, te voy a servir algo, me dijo Luis, me sirvió, y en eso, escucho al flaco, que está atrás de mí, platicando con Luis, y yo, me traía la comida, y yo estaba llorando, ¿por qué estás llorando? porque no había cantado, o sea, en eso, el flaco, me escucha, ¿qué tienes, morro? y ya volto yo, y como que me ubicó, yo te he visto, yo te he visto, yo te he ubicado, ¿qué pasa, vos que estás llorando? es que no me dejaron cantar, quiero cantar una canción con usted, déjenme la oportunidad, ir a la neta, tengo como seis horas tocando, pero ahorita voy a tocar, el grupo de mis, de mis sobrinos, un cierreño con tuba, y te voy a dar el micrófono, para que cantes, iba a cantar mi ranchito, allá atrás, de la montaña, temprano, se va a cortar el sol, en cuanto, iba a empezar a cantar, ya, ya terminaba la melodía, iba a empezar a cantar, allá atrás, de la montaña, temprano, me paran, llegó la policiclo, solo el evento, que fue este evento, que fue tan sonado, que se reunieron todos, y que fue en pandemia, y que se les echaron encima, a todo mundo, y ahí estaba, entonces no cantaste, ahorita dije, que ya no había pandemia, pero si había pandemia, fue ese que digo, se les fueron encima, medio mundo, porque, pues como ellos, artistas, estaban poniendo el mal ejemplo, de reunirse, de hacer ahí, todo, todo el, 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 el argüende, y entonces, ya no cantaste, no, ya no canté, pues ya no me dejaron, y, y en eso, pues ya, yo me desanimé, se terminó todo el evento, nos corrieron a todos, porque por ahí podemos seguir ahí, vuelven a como que abrir la alcurnia, y estaban solicitando grupos, porque el cierreño del flaco, que era de su sobrino, que estaba tocando en la alcurnia de planta, ya tenía que irse de gira con el flaco, ya le habían sacado las visas, así que, que estaban solicitando un grupo, y uno de mis amigos, de un grupo norteño, que era el que le habían hablado para cubrir, porque se cubría cada semana, me dijo, mi cantante no puede venir, puedes venir tú, la neta no tengo mucho repertorio, pero, en animar a la gente, te lo aseguro, ya trabajaba yo con norteños, de eso ya habían pasado varios meses, y con cierreños, y ya, desde la primera canción, que yo canté en la alcurnia, ya no estaba ni Luis, no estaba flaco, o sea, estaba el personal normal, ellos pues ya eran otro rollo, el gerente tenía cercanía con Luis Valdés, y le mando un video mío, es el morro que quiso cantarle, y así, y así fue mi cercanía, ya me tenían ubicado, ya me tenían ubicado, yo cuando empecé a cantar, la gente se paró, yo me empecé a grabar, y yo me sentí chiquito, pues dije, ¿qué está pasando? porque se me quedaban viendo tan feo, pero no era que se me estaban quedando viendo feo, estaban ahí grabando, y ya, a los días llega Luis Valdés, y ya me empezó a, como que, la cercanía con Luis Ángel, Luis Ángel ya no quiso, Luis Ángel tenía un artista, que no voy a decir el nombre, pero, el morro le jugó, yo creo que mal, y lo sacó de la compañía, y el flaco ya no quiso tener a otra persona ahí con él, y de eso le dijo a su compadre, que es Luis Valdés, es que la neta, es que cada rato llegan muchachos, y, pero está bien compadre, está bien compadre, lo voy a escuchar, y ya, él estaba en una mesa hasta atrás, y yo no vi que estaba escuchándome, él ya había llegado desde antes, él iba precisamente a escucharme y a cenar, y en eso, me hace así por atrás, por el hombro, vamos a echar una rola en la mesa, y en gasurroña lo miré, y de la nada se me hizo el sueño, que tanto tiempo estaba esperando, la miel amarga, yo me la sabía más chico, pues la canté, y la gente aplaudiendo, de hecho hay videos, muchísimos videos en el Facebook, en el YouTube, en eso ya se despide, y Luis Valdés va con él, y ya se despiden, yo me quedé ahí cantando, porque estaba trabajando, wepeando, porque me tocaba ahí, compadre, vamos a firmar este motor, en ese momento, o sea, ya no se la pensó, ya no nada, vamos a agarrar este morro, porque, fíjese, muy curioso, en lugar de que él cantara como yo, me hizo que yo cantara como él, tiene estilo, dice, trae con queso, todavía le falta pulirse, tenía 14 años yo, en ese entonces, 13, 14 años, le falta pulir, dos, tres cositas, pero yo lo pulo, compadre, y sí, me ha pulido mucho el flaco, me ha agarrado, él tiene una técnica muy especial, con el de frágama, y me agarra, y me hace cantar, y me pega aquí, y me ha enseñado muchas cosas, gran maestro, muy gran maestro, flaco me ha enseñado muchas cosas, técnicas, vocales, muchísimos, calentamientos, ejercicio, y también te ha apoyado mucho, en el tema de tu carrera, no ha impulsado tu carrera, estás dentro de la oficina, ¿estás dentro de la oficina del flaco, en ese momento? Lar Music, yo estoy en LL Music, que es colaboración con Lar Music, que es como lo mismo, es la misma oficina, pero con diferentes nombres. Claro, ok, y eso también porque digo, no cualquiera, y ahorita no cualquier artista, puede tener, de alguna manera, pues el apadrinamiento, ¿no?, de uno de los artistas, una de las mejores voces del regional mexicano, que lo he dicho siempre, se lo digo a él, y lo decimos, lo decimos aquí, y qué padre, qué bonito, y cómo has tú aprovechado eso, porque lograste lo que querías, primero lograste cantar con el flaco, sin que te dieras cuenta de alguna manera, no cuando tú quisiste, sino cuando se tuvo que dar, pero cómo has aprovechado esa parte, sabemos que ahorita ya está más desarrollada tu carrera, has grabado colaboraciones, has hecho muchas más cosas, y pudiera decirse que es en un corto tiempo, pero para ti me imagino que debe ser una eternidad, y para mí ha sido, bueno, es que para uno el tiempo corre más lento, porque por eso uno va, va a ir escalándole, pero todavía no llego hasta donde quiero llegar, apenas como que va empezando mi carrera, y le quiero dar más para adelante, quiero ser alguien grande. Pero a ver, dices, ahorita todavía no he llegado a donde quiero llegar, híjole, tienes 17 años, tienes un gran maestro llamado Luis Ángel El Flaco, has hecho cosas que a los 17 años, ay no, yo me andaba sacando los mocos, a los 17 años. Me tocó grabar una rola con Luis Ángel El Flaco, que ya está disponible, también voy a salir de esta, esa tiene año, año y pasadito que salió, y una reciente con Julio Preciado, que se llama Como Este Loco, esa canción ya la había grabado Julio Preciado, y me tocó hacer el cover con él, me dio la oportunidad, para mí yo siempre admiro la música, de tanto como el recodo, pero el recodo con Julio Preciado, porque pues la R de recodo, de hecho hasta los músicos nosotros, cantamos una de recodo y es la R, ah ya te brincaste para la R, porque la R es el recodo, y yo siento que la época de Julio Preciado, por los éxitos que tuvo, para mí no hay rival en bandas, con todo respeto, pero para mí el rey es Julio Preciado, y tengo una amistad, y aparte que soy su hija, me dice hija, y siento que eso para mí es algo muy, muy importante en lo que es mi carrera, porque Julio Preciado para mí es, Julio Preciado, o sea, digo que hay muchos artistas, con una carrera también ya más larga, con edades más grandes que tú, que quisieran grabar un dueto con Julio Preciado, y no, pues no se les ha hecho, y tú a los 17 años puedes decir, que ya tienes un dueto, una colaboración ahí, con el señor Julio Preciado, él te invitó, tú le hablaste, ¿cómo fue este acercamiento ahí? La cercanía con Julio Preciado, como que la conexión, fue en un tour que tuvimos con Mimoso, y con Julio Preciado, que se llamó Desde la Playa, que en ese entonces, desde la playa todavía no estaba Julio Preciado, apenas estaba incorporando, creo que en el volumen 2, en el volumen 3, y me tocaba a mí abrir, y al mismo tiempo cantar con el Mimoso, mi compa Beto Guzmán, y Luis Ángel el Flaco, en ese entonces, empezaron a meter a Julio Preciado, y Julio Preciado, me empezó a escuchar, y en un concierto me tocó cantar La Gitanilla, pero mi micrófono que me dio el ingeniero, estaba apagado, y yo estaba al lado de Julio Preciado, y Julio Preciado me pasa su micrófono, y cuando canto La Gitanilla, como yo la canto, se quedó acá, y ahí empezó la cercanía, y como que la conexión, y empezamos como que a socializar un poquito más, y ya Luis Valdés, que es como mi manager, fue el que tiene amistad con Julio Preciado, le dijo que sí, que sí, qué le parecía grabar un dueto, y Julio Preciado sin pensar, me gusta cómo canta el morro, trae todo el talento, y me gusta el estilo, vamos a grabar una rola, nomás que me diga cuál canción esta semana se graba, y yo no sabía nada, me marqué Luis Valdés, hijo, ¿cómo anda? Bien, aquí ando en la casa, este, haciendo la tal, tal, eh, ah, no, es que vengo con Julio Preciado, me vas a grabar una canción con él, y, ah, ok, este, ando aquí ocupadito, ahorita le marco, le dije, ya estaba haciendo mis cosas, pero es lo que respiraba, y ya estaba, sigue haciendo lo que estaba haciendo, y me quedé acá, agarro el celular y le rezo, Luis, me dijo que íbamos a estar con Julio Preciado, o que iba a grabar una canción con Julio Preciado, ¿vas a grabar una canción con Julio Preciado? ¿en serio? que no sé que no, hombre, pues me sentía bien emocionada, de volar a la familia, le empecé a decir, y todo, no, me iré emocionados, todo el mundo, pues, mi mamá y mi papá lloraron de la emoción, yo también lloré, y se lo digo, porque, pues, uno también, ahorita, ya soy, estoy ahí, para ser un artista, pero también tengo ídolos, también admiro yo, y, creo que, es lo más importante, de una persona que canta, o que toca algún instrumento, admirar a alguien, que, que tiene más trayectoria que tú, que te puede enseñar muchas cosas, y sobre todo, la institución, que es Julio Preciado, y yo, admiro mucho la música, de muchísimos artistas, y si se lo digo, no acabo, la verdad. Pero, a ver, vamos a poner en esta, en esta terna, tres artistas, aparte de los que ya me dijiste, Michael Jackson, Julio Preciado, Luis Ángel El Flaco, obviamente, el mimoso, pero, otros tres artistas, que tú digas, híjole, así me quiero ver, para allá quiero ir, porque, déjame te digo, que aquí en este espacio, mira, lo que se decreta, se cumple, eh, pues, yo admiro mucho, y quiero llegar a ser, como Luis Miguel, Luis Miguel, lo que fue en su momento, The Queen, que, a ver, es que hay muchísimos, pero, me estoy yendo a las grandes ligas, le estoy tirando a las grandes. Claro, claro, aquí no hay límites, soñando, no hay límites. Lo que fue un, me gusta mucho la música de Joan Sebastián, me gusta mucho la música de, bueno, me dijo tres, ahí van tres, ahí están los tres, porque no acabo, la verdad. es una lista impresionante, y qué bueno, y qué padre, que nunca pierdas esa, esa admiración, no, y ese objetivo, de llegar hacia ciertos, ciertas metas, no, pero me llama mucho la atención, y te lo quiero comentar, que tu influencia ha sido como, no tanto del regional mexicano, no tanto artistas, sino artistas internacionales, artistas de otros géneros, totalmente distintos, eso también te ayuda para tener una versatilidad enorme, ¿no? Eso también te ha influenciado en ese sentido. De hecho, acabo de sacar una canción, es la más reciente, se llama, y te vas, esa canción es de Ozuna, es de, esa canción originalmente es del género urbano, de Canteante Ozuna, eh, y te vas, sin decirme nada, pero yo la saqué a 6x8, a versión regional, con la letra original, y tengo mucha música, que es del, del ámbito, eh, como de reggaetón, trap y todo eso, la hice a versión, eh, lo que toco yo, que es norteño banda, porque como yo escucho mucha música, de otros artistas, de otros géneros, me gusta sacarlas a, a lo que es el regional, para darle un aire diferente, pues. Oye, y no es arriesgado de pronto, hacer este tipo de cosas, porque digo, esa música es, yo siento que es como muy celosa, ¿no? Y el público de esa música, es como muy celoso, no es arriesgado para ti. Puede llegar a ser, muy crítico, para la gente, la gente puede criticar mucho, o al, o al mismo tiempo, también apoyarlo, porque se les hace algo diferente, creo que ya tiene que ver, el pensamiento de cada persona, pero uno lo hace, porque a uno le gusta, lo que está haciendo, y uno lo hace, para, abarcar otro tipo de gente, y la gente que, te tira o no te tira, es, en fin de cuentas, la gente te está mirando, se escucha mal, pero, le guste o no a la gente, la gente está mirándolo, y, pues simplemente, tienen que como que, a, la gente entender, que ya los tiempos cambian, pues, los tiempos van evolucionando, está como la receta, que sacó música de Kenny A. A. Hace rato, que no me sentiría así, y, hay críticas, y hay muchas, que no son críticas, o sea, a eso voy. Y hay gente, que a lo mejor, ni siquiera vas a ver, que esta, que esta música, o sea, esta canción, es de otro artista, ¿no? Sí, de hecho sí. Porque logras, logras adaptar, y logras rescatar, la esencia, la esencia de la música, hablando de eso, Ulises Franco, para toda la gente, que nos está viendo, de verdad, qué interesante conocer, tu, tu historia, de trabajo, pero, ahorita en este momento, lo que estás promocionando, el dueto que me platicas, la colaboración, que me platicas con, Julio Preciado, esa ya está disponible, esta canción, que mencionas de Ozuna, también ya está disponible, cuenta de la gente. Ozuna, este, la canción, de, que se quedó con, con Isangelo el Flaco, tiene aproximadamente, año y medio, ya está disponible, en todas las plataformas digitales, estoy como Ulises Franco, oficial, la que es, como se puede decir, la penúltima, la que con Julio Preciado, que esa, verdaderamente, es una de mis canciones favoritas, en mi personal, mía, como este loco, también ya disponible, en todas las plataformas digitales, estoy como Ulises Franco, oficial, y te, y te vas, también, ya disponible, en todas las plataformas digitales, aproximadamente, tiene como 15 días que salió, ya la pueden buscar ahí, Ulises Franco, oficial, en todas las plataformas digitales. Oye, y ahorita, ya soñando un poquito, porque aquí nos encanta, que sueñen los artistas, ¿con quién más te gustaría colaborar? Creo que andas en las grandes ligas, déjame te digo que ya, o sea, tienes que superar esa parte, porque ya andas en lo más alto, ¿con quién te gustaría colaborar? Con quién me gustaría colaborar, yo no me cierro a muchas expectativas, porque yo, yo escucho una canción de Michael Jackson, que canta, él cantaba en inglés, de hecho, no hay una canción que cante en español, sí, hay una que, de hecho, sí hay una canción, a esa me refiero, que grabó con una muchacha que cantaba, en español, y él cantó en español, quisiera yo grabar, bueno, ya falleció, pero mi mayor sueño, era grabar una canción con Michael Jackson, que es la cantar en español, ok, pero, yo creo que sería, con alguno de, de que cante reggaeton, monotrap, yo me iría más, por la carrera de Maluma, me gusta mucho la música de Maluma, o de J Balvin, ok, y del regional mexicano, del regional mexicano, pues ahorita se está cocinando, una rola con el Mimoso, que esa también, era una rola, era algo que yo estaba, como que, era uno de mis sueños también, grabar una rola con el Mimoso, porque me gusta mucho la música del Mimoso, que chido, y entonces, para cuando, o sea, apenas la van a grabar, apenas va, se está como que, arreglando eso, pero, pero si se va a hacer algo chido, pues eso es en exclusiva, en exclusiva, para que todos ustedes estén ahí, muy pendientes, oye Ulises, de verdad, me da muchísimo gusto conocerte, es la primera vez, que platicamos, ya te conocía yo musicalmente, pero, esa es la primera vez, que platicamos, y espero que sea la primera vez, de muchas, te esperamos allá en Guadalajara, para que vayas también, a nuestro estudio, y que nos sigas platicando, y presumiendo, porque estas cosas se presumen, saber de dónde vienes, de vender bonais, por una canción, en la playa, y todo lo que estás logrando, la perseverancia que tienes, para hacer las cosas, porque si no fueras terco en esto, creo que las cosas, no se te dieran, y en todo, fíjese que yo soy bien terco, terco, aferrado, yo creo que por eso, se me han dado las cosas, pero, si soy muy, muy aferrado, pues que bueno, yo creo que eso es una cualidad, en este momento para ti, para tu carrera, y nunca la pierdas, nunca la pierdas, y nunca pierdas, ese amor, y esa emoción, que tienes al platicar, de todo lo que estás haciendo, de verdad, felicidades mi querido Ulises, y bueno, pues invita a toda la gente, para que te siga, en tus redes sociales, claro que sí, invitamos a toda la gente, que conozcan un poco, de lo que es la historia, de Ulises Franco, oficial, en todas las plataformas digitales, ya para que escuchen, los duetos que tenemos ahí, poco, muchos, pero son sinceros, para todos ustedes, y el nuevo sencillo, de tu lado, y te vas, es algo completamente diferente, yo creo que no, no ha salido, en el regional mexicano, esa letra, y creo que les va a gustar, porque es algo diferente, le metí género tumbado, la letra, el estilo regional, con mi voz, y lo que es la letra, que es de, del género urbano, y es completamente en vivo, así que no hay parches, no hay nada, está completamente, así como salió, así que para que la escuchen ahí, y te vas, Ulises Franco, oficial, en toda la plataforma digital, vámonos, pues ahí está, de verdad, muchísimas gracias a todos ustedes, por estarnos acompañando, en esta gran plática, que tuvimos con Ulises Franco, y de verdad, la invitación, está para que vayas, y nos visites allá al estudio, ¿va? Bueno, nosotros nos despedimos, gracias, yo soy Mayra Patricia Rivera, adiós.